Ven, ven, ven rumbero para que goce la rumba Ven, ven, ven rumbero para que goce la rumba Y después tú no me digas que no te invito a la rumba Ven, ven, ven rumbero para que goce la rumba Ven, ven, ven rumbero para que goce la rumba Y después tú no me digas que no te invito a la rumba Y después tú no me digas que no te invito a la rumba Rumbero soy, óyeme rumberito Rumbero soy, oigo que soy rumbero Rumbero soy, le canto a las mamis Rumbero soy, le canto con un sabor Rumbero soy, pero que rumbita buena Rumbero soy, baila como un vacilo Rumbero soy, papakito Rumbero soy, la rumbita buena Rumbero soy, porque soy rumbero Rumbero soy, y te lo digo yo Rumbero soy, y miente lo que te traigo Rumbero soy Rumbero soy, y miente lo que te traigo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.